El arte como posibilidad de encuentro. Pienso que tocar por la paz es importante incentivar a la gente a que crean la paz, a que sus actos crean un camino constante hacia la paz, hacia ser mejores personas. La paz va a ser real en la vida, por eso la paz está testificada. Hay muchísimas razones por las cuales tocarle la paz. Una de ellas es demostrar que nosotros los jóvenes estamos en busca y vamos en pro a eso, a la paz. Que estamos unidos como país para que esto un día sea posible. Y este es nuestro paso, esta es nuestra contribución para lograr esa paz. Dice a la paz para que los niños podamos jugar. Yo digo sí a la paz porque no quiero que mis hijos vivan 50 años de guerra como los he vivido yo. Yo le digo sí a la paz porque tenemos que ser más tolerantes. Yo le digo sí a la paz para que los niños del día de mañana no vayan a crecer en un mundo lleno de violencia. Yo le digo sí a la paz porque el mundo lo necesita. Yo le digo sí a la paz porque es una posibilidad de encontrar el arte como posibilidad de encuentro. Pienso que tocar por la paz es importante incentivar a la gente a que crean la paz, a que sus actos sean un camino constante hacia la paz, hacia ser mejores personas. La paz, la paz, paz es real en el mundo. Por eso la paz es la gestión. Hay muchísimas razones por las cuales tocarle la paz. Una de ellas es demostrar que nosotros los jóvenes estamos en busca y vamos en pro a eso, a la paz. Que estamos unidos como país para que esto un día sea posible. Y este es nuestro paso, esta es nuestra contribución para lograr ese paz. Cívica Medios presenta AMC Noticias La unión informativa entre Canal Cívica TV Noticiero La Comunidad Y Net Noticias Radio Desde los estudios de Cívica TV Y con la transmisión de Radio Lemas de Colombia 1340 AM AMC Noticias Dirigen Don Amaris Ramírez París Pedro Manuel Murillo Y Carlos Forero Muy pero muy buenas tardes, un saludo muy especial a todos los teleoyentes que hasta ahora me voy a estar conectados a través de nuestros canales 28 y 34 de Cable Éxito Para todo el área metropolitano de Júcuta Zulia, San Cayetano, Santiago, Cornejo Sector rural de la ciudad de Júcuta Y la mayoría de las comunas del sector urbano También saludando a nuestros oyentes radioescuchas de Radio Lemas de Colombia También estamos saliendo con una señal de streaming en vivo a través de www.cúcuta7dias.com En esa página se puede usted dar link ahí y señal en vivo y pueden verlo a través de cualquier teléfono inteligente o a través de cualquier computador Y también vamos a estar por la página de la comunidad y la revista Somos y por YouTube, canal Cívica TV por YouTube O sea que, Carlos Forero, nos están viendo en todo el mundo, por todos lados y por donde quiera Sí señor Como dice el dicho Muy buenas tardes, Carlos Buenas tardes a usted, Pedro, a mi coronel Muchas gracias, mi coronel Mi coronel es una de las personas más detallistas que he conocido En cada viaje trae su cosita de cada zona, lo característico de cada región del país Entonces, por eso uno más o menos tiene variedad en lo que puede consumir de souvenir Muchas gracias, mi coronel Pues bien, a esta hora les comento a todos nuestros radio televidentes Que acaba de posesionarse el nuevo fiscal general de la nación, el señor Néstor Humberto Martínez Y el presidente de la república en su discurso Alguien decía, en el discurso del presidente van a ver Puyas ¿Para quién? Para el señor Montalegre Y al final hubo Puyas Dijo, espero que en esta fiscalía no se esté trabajando para una plataforma política Ahí está la puya que le echó al señor Montalegre Y además dijo el presidente que esta será la fiscalía del post-conflicto Que se va a atacar la corrupción Y me dijo algo que estaba yo esperando hace tiempos en escuchar Dijo que qué había pasado con los que se robaron Caprecon No lo dejo con esta palabra, no Con los que habían desviado los recursos de Caprecon Y de los señores de Salucot No ha pasado nada O sea, la fiscalía va a investigar a dónde se fue esa plata Y seguir la investigación Pero ya tenemos fiscal general de la nación En propiedad Néstor Humberto Martínez Ojalá le vaya bien Es el fiscal del post-conflicto Y ha dicho que una de las banderas será El atacar la corrupción Que es uno de los graves problemas que enfrenta hoy nuestro país Mi coronel, buena tarde Buena tarde, Carlos Buena tarde a Pedro A todos nuestros televidentes A nuestros oyentes A las personas que nos sintonizan por las redes sociales A quienes nos ven allá en Neiva, Elena, Lili, Marta A quienes nos ven en Bogotá, allá a mi la familia A todas las personas que nos sintonizan en varias ciudades del país Porque es cierto que en muchas ciudades nos reportan sintonía Por una razón o por otra Sí, esperamos que al nuevo fiscal le vaya bien Que haga las cosas bien Que cumpla los objetivos Que no se meta en política Bueno, lo que todos esperamos de un funcionario de esa alta calidad Agradeciéndoles a ustedes el honor que me dan de participar en este programa con ustedes Y comenzando con la frase del día La frase del día de hoy Dice así El valor de un acto se juzga por su oportunidad Esa frase se le atribuye a Lao Tse Lao Tse es un personaje que no se sabe si existió o no existió Algunos dicen que sí, algunos dicen que no En todo caso se considera uno de los filósofos más importantes de la China Algunos dicen que vivió en el año cuarto antes de Cristo Otros dicen que vivió en el año sexto Parece ser que pudo haber sido contemporáneo con Confucio Si es que existió Y literalmente Lao Tse significa viejo maestro A él se le atribuye esta frase Y muchas otras de esa gran filosofía china Carlos y Pedro Sí señor Pues indiscutiblemente ese es el tema más importante del día La posesión del nuevo fiscal Y el fiscal, señor Perdomo Pues parece que va en la terna de los candidatos A posesionarse como nuevos Procurador general también Procurador de la Nación A reemplazar al señor y al polémico Alejandro Ordóñez Entonces de un lado para otro Se pasean los funcionarios Y siempre están como dice uno Pues en la mamazón A nivel regional Uno de los hechos importantes Indiscutiblemente La presencia del ministro de Agricultura Por fin En la zona del Catatumbo Dijo que una de las zonas productivas más importantes del país Era la del Catatumbo Que era tan productiva Que tenía pues gran cantidad de hectáreas cultivadas Con la mata que mata Con coca Pero además Que se iban a hacer alianzas Con los diferentes líderes comunitarios del Catatumbo Para adelantar proyectos productivos Todo lo que ocurrió el día viernes Durante todo el día en el Catatumbo Da muestra de que Azcanca La asociación de campesinos del Catatumbo Que había tenido un gran poder Después del paro de 53 días Pues realmente Está fraccionada Que los campesinos O los líderes comunales No están de acuerdo con Azcanca Que Azcanca diga que ellos representan Todo el campesinado del Catatumbo ¿Por qué? Porque mientras algunos líderes de Azcanca Gritaban al interior del recinto Donde estaba el ministro del interior Y el ministro de agricultura Liderando esta charla con algunos líderes del Catatumbo Pues realmente Ellos adentro si estaban trabajando Por planes productivos Afuera ellos simplemente gritaban Mentiras, mentiras Mentiras de santos Y mentiras de Cristo Entonces hoy La gran pregunta es Azcanca ¿Qué representación tiene? Cuando Azcanca Realmente el día Miércoles De la semana anterior Debió sentarse En la mesa de diálogo Mensual Que se hace Todos los Los meses De seguimiento En la gobernación Y no fueron Dejaron sentado Al viceministro de agricultura Entonces Esa es la gran pregunta ¿Qué representación tiene hoy Azcanca En el Catatumbo? Es una buena pregunta Una pregunta muy interesante Y sería Sería Más interesante aún Que los líderes de Azcanca De pronto Carlos Pedro Pudieran venir aquí Y explicarnos eso Sí, explicar qué aconteció Porque Digamos Valdría la pena Que ellos Pudieran estar en este escenario Y pudieran expresar Sus argumentos Y de pronto Convencernos De qué es lo que Realmente quieren Yo particularmente Puedo estar equivocado Pero particularmente No creo En el altruismo De Azcanca Yo no creo Ahora bien Si los líderes de Azcanca Vinieran acá Y con argumentos Me convencieran Me retractaría Públicamente Y diría Escúsenme Estaba equivocado No tenía la información Completa Pero por lo que Yo he podido Evidenciar Desde el tiempo Que he tenido Por una u otra razón Que tratar O que conocer Digamos Las cosas Que Azcanca Hace O dice O representa Yo pensaría Que Ellos Están De pronto Representando Los intereses De una Parte De Los habitantes Del Catatumbo Y no necesariamente Digamos Los campesinos Que quieren sembrar Palma Los que quieren Cambiar Los cultivos Porque Bueno Vuelvo Les digo Si estoy equivocado Corríjanme Pero Cuando se dijo Que se iba a retomar La fumigación De las De las plantaciones De coca Inmediatamente Uno de los que Uno de los que Se opusieron Abiertamente Y de manera inmediata Tajante y categórica Fueron los líderes De Azcanca En esa ocasión Yo les dije Bueno pues Defínense Que es lo que Ustedes están representando O sea Que es lo que quieren Quieren el progreso Del Catatumbo Yo Particularmente Carlos Repito Me gustaría Que los líderes De Azcanca Pudieran Resolvernos Todas esas preguntas Y si estamos Equivocados Darles los créditos Que se merecen Pero si no Entonces También cuestionarlos Pero es que lo que Llaman la atención Es que en ese encuentro Ellos buscaron Que quedaran plantados Los dos ministros Desde el interior Y el señor Ira Gorri El señor Aurelio Ira Gorri Que es el ministro De Agricultura Y resulta que El recinto Pues en un momento Estuvo lleno Al finalizar Estuvo casi Medio lleno Pero los líderes De diferentes regiones Del Catatumbo Estuvieron presentes Interesados En el fortalecimiento De cacao En el fortalecimiento Del caucho En el fortalecimiento De La Palma Que son algunos De los proyectos Productivos En los cuales Se va a afianzar La zona del Catatumbo Recuerde que Las 15 Las 20 Las 22 mil hectáreas Cultivadas Con la mata Que mata Pues realmente Van a tener que Ir cediendo espacio A estos cultivos Alternativos Que son legales Claro que sí Es que Lo que veo Por toda la explicación Que tú estás dando Carlos Muy detallada Por cierto Muy objetiva Es que Pareciera ser Que Azcanka Azcanka Pensó Que ellos Iban a poder De pronto Manejar La reunión Como ellos Querían Y resulta Que no tuvieron Digamos Ese manejo Que pensaron Que iban a tener Y los líderes Diferentes a ellos Si acudieron Y escucharon Atentamente Lo que les tenía Que decir El gobierno Correcto Además Azcanka El ministro De interior Los invitó A que fueran Y plantearan Los problemas Para poder definir Si les estaba Cumpliendo O no Directamente El gobierno Nacional Y resulta Que no Ellos no No entraron Entonces uno ve Adentro de los líderes Y afuera Azcanka Entonces que representatividad Tiene Azcanka Es el gran interrogante Que tendrá que Hay un tema Como Será un tema De protagonismo Un tema De celos Ahí por el manejo Del liderazgo Porque el ministro Dijo Es que aquí No hay ninguna Organización Que tenga la exclusividad En el manejo Del cantumbo Sí claro Era para todos Era para todos Los sectores A ver Voy a lanzar Otra perla Y vuelvo Y digo Puedo estar equivocado Pero yo veía Hace mucho tiempo Que Azcanka Se identificaba mucho Con planteamientos Que No estoy diciendo Que los esté representando Pero se identificaba Mucho con planteamientos Que eran planteamientos Del grupo Armado La FARC ¿Sí? Cuando Se daban algunas cosas En el catatumbo Entonces Pareciera ser Que ellos estaban Como muy sintonizados Con Con los mismos temas Que estaban sintonizados La FARC Vuelvo Les digo Pues no No lo estoy afirmando Pero me dio esa impresión A mí De manera personal Ahora bien Si en este momento El gobierno Ya tiene casi que firmado Digamos Un acuerdo de paz Con la FARC Entonces ¿Qué pasa con Azcanka? ¿Va a representar Realmente A todo el campesinado Del catatumbo? ¿Qué pasa con el poder De convocatoria Que tenía? No quiero imaginarme Que ese poder No dependía De ellos Como asociación Si no dependía De alguna otra Digamos Organización Alguna otra organización Que era la que les daba El poder de convocatoria De pronto Hasta de manera ilegal No sé Por eso es que Sería bueno Que ellos nos aclararan Todo esto A quien representan Cuál es el grupo Que representan Cuáles son Sus planteamientos Qué es lo que quieren Para el catatumbo Quieren vías Quieren acueductos Quieren educación Proyectos productivos Créditos En qué sectores Quieren Que el presupuesto Del gobierno Se invierta Para que Todos quedemos Convencidos Que realmente Azcancat Es una organización Una asociación Que trabaja Por el catatumbo Y cambiemos La mentalidad A los que de pronto Pensamos Que puede no ser así Y estamos abiertos Para oír Esos planteamientos El ministro Después de 4 o 5 Invitaciones Del gobernador Del norte de Santander Por fin vino El objetivo Era llegar al Tarra Pero de todas formas El alcalde De algunas comunidades Del Tarra Se concentraron Y ya se confirmó Que el ministro De agricultura El señor Ira Gorri Estará en Cúcuta El próximo viernes ¿Eso para qué? Para reunirse Con diferentes sectores Productivos En general De los 40 municipios Que hacen parte De esta zona Del país De esta sección Del país Para impulsar Otros proyectos productivos Por eso hay que aprovechar Al ministro Al máximo Y tratarle Como dice Se dice En el algo popular De sacarle el jugo A esa visita Que hace El ministro De agricultura Este viernes En la ciudad De Cúcuta Bueno si La verdad es que Esa información Esta Esta polémica Que se armó Con la Digamos Con la no participación De Azcanka En la avenida De los ministros Indiscutiblemente El fiscal El fiscal además Dijo que se va A fortalecer Con fiscales Las diferentes Excepcionales ¿Para qué? Para luchar Contra la delincuencia Pero también Para luchar Contra la corrupción Ese más que todo Fue El mensaje Del nuevo Fiscal general De la nación El señor Néstor Humberto Martínez Quien hizo Un parangón De honor A su padre El humorista Que trabajaba ¿Cómo le decían A Néstor Humberto? El del palustre El de Salustiano El maestro Salustiano Salustiano Él es el Es el padre Del fiscal Hoy día ¿No? El maestro Salustiano Es un artista Que se vestía Como si fuese Un obrero Con el palustre En mano Y trabajó Alcanzó a trabajar En Chabas Felices ¿No? Sí señor Un humorista importante Tenía programa De radio Y era un humorista De la época importante El maestro Salustiano Y pues hoy Le hizo honor A su padre Que no está presente Porque ya falleció El señor Néstor Humberto Martínez El fiscal Ojalá le vaya bien La fiscalía Es un poder importante ¿No? Porque tiene recursos Tiene chequera Y además Tiene muchos cargos A nivel nacional Y mucho poder Recursos Chequera Bolígrafo Poder Y te puede meter preso Con ese poder Hombre Dios mío Ojalá Que se utilice bien Porque si se utiliza bien Este país marcha Claro Ojalá Se ataque A la corrupción Hay un tema Un tema de moda Que es el del registro De los teléfonos celulares En las plataformas De cada uno De los operadores Sí señor Se dice que vence Estos días Hoy Tengo entendido que hoy Tengo entendido eso No sé si ampliaron el plazo Faltaban como tres millones Tres millones de abonados Hoy primero de agosto Yo le pregunto ¿Usted ya lo registró? No, no, no O sea En una ocasión Yo llamé al Al 611 Que ahora eso Complicaron esa llamada O sea Usted para comunicarse Con un Con un funcionario Eso es un camello Pero ellos me dijeron Que no Como yo lo había comprado Claro Eso le iba a decir Como lo compré directamente En la empresa Claro Entonces ellos De una vez Lo registran A los usuarios Que compraron su teléfono Directamente En la agencia Por ejemplo Fueron a Claro A Tigo A donde sea Que hayan comprado El aparato El aparato Allá Ese aparato Ya está registrado Y de hecho En estos días Les debe llegar A su teléfono Un mensaje de texto De la empresa Donde le diga Su aparato Ya está registrado De hecho A mí ya Esos mensajes me llegaron A mí me llegaron Los mensajes de texto Donde dice Su aparato Ya está registrado Eso es para evitar Que las personas Que tienen el aparato Registrado Comiencen a llamar A la línea A registrarlo Y a congestionar Las líneas Porque hay mucha gente Que no sabe Y está tratando De registrarlo Cuando el aparato Ya está registrado ¿Quiénes deben Registrar el aparato? Ahora si la persona Por ejemplo Porque hay muchas personas Que van al extranjero Y compran el celular Exactamente Tienen que registrarlo Una persona Que fue al extranjero Compró su celular Lo trajo Tiene que registrarlo Eso Ahora Se lo van a registrar Si las autoridades Ven que ese teléfono celular Fue legalmente adquirido Si lo adquirió en el extranjero Y tiene factura Se lo van a registrar ¿Sí? O si tú Te aburriste de tu celular Carlos Tú que siempre andas Con celulares de alta gama No Te aburriste de tu celular Y se lo vendes a Pedro Tengo que con Sí Entonces Hay que informarle A la empresa Por ejemplo Que ya El número tuyo El 310 Lo que sea Ya no va a tener No Ya no va a tener Porque tú te quedas Con el número Tú lo que le vas a vender A Pedro es el aparato Lo que vendo es el aparato Vendes el aparato Esa venta se puede hacer legal Porque tú lo compraste legal Y tú se lo estás vendiendo legal a Pedro Entonces Pedro Dice que te lo compró a ti Y lo registra ya Con su número de celular Y le queda Al número celular de Pedro El aparato registrado Con email Y con todo Y a ti Te quedará registrado El nuevo aparato que compres O sea Eso es lo que Lo que busca Es combatir Ese comercio ilegal De celulares El hurto de celulares Porque es que Los bandidos Se roban los celulares Porque los pueden vender Y porque todavía Existe gente Que compra celulares robados Pero será que Con el registro Ya se para un poco Lo del robo Tiene que disminuir De hecho Cuando un celular Es hurtado Y es reportado Ante la empresa La empresa Le emite A ese teléfono celular Al aparato No a la línea Al aparato Le emite una señal De bloqueo Y esa señal De bloqueo Le afecta directamente La tarjeta lógica Al aparato ¿Sí? O sea que ese aparato No sirve Se puede activar En ningún otro operador No solo porque está bloqueado Sino porque Queda inscrito En una base de datos Como un aparato robado O extraviado O lo que sea Sucede Que como echa la ley Echa la trampa Nuestros ingeniosos Bandidos colombianos En asocio Con bandidos extranjeros Están utilizando Algunas modalidades Sería bueno Que trajéramos Una persona experta En el tema Que nos ilustrara mucho Pero lo que sé Es que por un lado Están llevando Esos aparatos Al extranjero Y por otro Que están despiezando Los aparatos Desguazándolos Para utilizar Sus partes Y vender la pantalla Y vender el teclado Vender Vender cosas Digamos que no quedan Afectadas con el bloqueo Porque el bloqueo Afecta el funcionamiento O sea la tarjeta lógica Digamos El alma Del aparato El computador Porque estos aparatos Hoy día son unos Computadores poderosos Entonces venden las piezas Venden las piezas Y utilizan las piezas Para reventa Si para declarar A los oyentes Y televidentes Si la compra de equipo Se hizo directamente A la oficina de un operador No tiene problema No tiene problema No se tiene que registrar Si usted desea saber Si su equipo está registrado Lo puede hacer a través De los sitios web O líneas de atención De los operadores móviles Y además en la página web www.nomascelularesrobados.com Habitada por el Ministerio De Tecnologías En caso de que no esté registrado Por cualquiera de estas Tres opciones Puede hacerlo Si usted no tiene factura Los operadores le darán Un formato Mediante el cual Se declara que adquirió El dispositivo De manera legal Y se procede a registro Y si su celular Es de doble sin car Deberá registrar El equipo dos veces Entonces ahí usted Busca un código Le da un número Aquí al celular Le bota el email Y con ese número Ya no va a tener Usted el número Porque hasta hoy Pero no todavía Tienen tiempo Hasta las 12 de la noche Por eso le estamos diciendo A los oyentes Y a los televidentes Que no lo han hecho Porque pronto tiene un celular En la casa De esos pequeñitos De esos viejitos Tienen que registrarlo Porque si no Después va a terminar Como si fuera un celular robado Ahora Pedro Otra cosa A las personas Que no han registrado Su celular Y que la compañía Se los deshabilite Si la persona Se acerca a la compañía Y demuestra Que el celular Es bien adquirido Que cumple con todos Los requisitos Se lo van a volver a habilitar ¿Sí? No quiere decir Que ya lo perdió No, no, no Lo que pasa Es que se le va a complicar Un poquito más El procedimiento Porque va a tener Que ir a demostrar Que su celular Si es un celular Legalmente adquirido Sí señor La recomendación Para todos Hombre Ya no más Comprar celulares Por ahí Sabiendo que Pueden ser robados Mire Una persona Que compra un celular Robado No sabe Si a la persona Que tenía ese celular Le pegaron una puñalada Para quitárselo No saben Si están siendo Cómplices De una lesión personal De un asesinato De todas las aberraciones Que se cometen Para quitarle el celular A las personas Recuerden El caso que comentamos aquí En Alianza Medios El del muchachito De 14 años Al que asesinaron En Atalaya Para quitarle el celular Entonces Si nosotros vamos A comprar un celular Del cual No sabemos La procedencia No podremos estar Nosotros siendo Partícipes De un asesinato De un hurto De unas lesiones personales Las personas Que nos están viendo No vayan A comprar celulares En esos sitios Donde dicen Que tradicionalmente Se consiguen No lo hagan Después de ese registro Ya no se puede comprar No Teóricamente No se puede hacer Si teóricamente Ojalá Que los técnicos Nuestros ingenieros No solo De las compañías De celular De los fabricantes De celular Sino Del ministerio De las TIC Tengan la capacidad Suficiente Para hacer De esta herramienta Tecnológica Una tranca Para los delitos Que se cometen Para hurtar Los celulares Básicamente Ha dicho Digamos Ha dicho El doctor Dario Arias Director de la Comisión De Regulación De Telecomunicaciones La idea es que Cualquier teléfono Que se roben En Colombia No pueda ser activado En ningún otro país Es la idea Esa es la idea Los delincuentes Pueden cambiar Los e-mails Pero con las medidas Se minimiza Que los puedan activar O sea Realmente Si pueden cambiar El e-mail Y se va a minimizar Porque va a haber Como una lista Y una base de datos Claro porque Un e-mail Pedro Un e-mail Desconocido Un e-mail Que no esté asociado A una línea legal Y a un aparato legal Tiene que ser eliminado Del sistema Exacto Desde septiembre Cualquier teléfono Cualquier teléfono Que se intente activar Tiene que estar En base de datos positiva O sea Son medidas De pronto No 100% Pero si Se evitará O sea Yo creo que El ingenio colombiano Pues buscará Y llegar A otro punto Pero al menos Esto que era una medida Que se pedía a gritos Desde hace muchos años Y que conllevó A muchos muertos Pues realmente Hasta ahora Se está cumpliendo De las operadoras Carlos y Pedro Yo les cuento Una historia Que sucedió En Bucaramanga Hace unos años Cuando allá Estaba proliferando Era el pan de cada día El hurto De los radios De comunicaciones De los taxis Atracaban al taxista Para quitarle el radio Y al día siguiente Que hacía el taxista Se iba a buscar Allá donde vendían Radios de segunda A comprarse un radio Para reemplazarlo Claro ¿Cómo se acabó Con eso? Tocó hacer Una serie de operativos Agresivos Constantes En coordinación Con las empresas De taxis Hacíamos los operativos Llevábamos a los taxis A todos Les leíamos los radios Si no tenían factura Quitábamos el radio Si al día siguiente Nos demostraban Que el radio Era legal Entonces se lo devolvíamos Y si no era legal Se lo mandábamos Para el ministerio De comunicaciones Que no lo entregaba nunca A veces se nos presentaban Con unas facturas chimbas Lo que pasa Es que nosotros Investigábamos la factura Íbamos hasta el almacén Donde supuestamente Se había Comprado el carro Y le pedíamos La declaración Perdón El radio Y le pedíamos La declaración De importación Y si no la tenía No valíamos esa factura En todo caso Fue una pelea Como de un año Pero saben una cosa Se acabó En esa época En Mucaramanga El hurto de radios Se acabó Completamente Porque ya Los taxistas sabían Que si le robaban el radio No podían ir a comprar Uno de segunda Que era hurtado Y se acabó El mercado Eso es lo que se pretende Con estas medidas Que se están tomando Con los celulares Porque son muchas Las personas lesionadas Son muchas Las personas muertas Inclusive Así no esté lesionado Así no resulte muerto A una persona Que le pongan Un revólver en la cara A una muchacha A un jovencito Que le pongan Un revólver en la cara A un cuchillo Y le digan Deme el celular Imagínense el impacto Psicológico Con que dejan Esa persona Que sale Digamos Desprevenidamente De su casa En la mañana Eso se tiene que acabar Ojalá que el gobierno Haya dado en el clavo En esta ocasión Ojalá así sea Tenemos la línea telefónica Muchachos Por favor La mantenemos ahí En nuestra pantalla 592-1165 Ese número Que ustedes verán Ahí En ese momento 592-1165 Está dispuesto Para atenderlos A ustedes Si nos están escuchando A través de los 1340 Lemas de Colombia O a través De Cívica TV Vamos a preguntarle A los oyentes Si realmente Creen que esta medida Es válida Que es buena Que va a solucionar El tema De los celulares robados Si han sido objeto De robo de celulares Si conocen casos Para trabajar Estamos entre todos En esta campaña Para evitar Que sigan robando celulares Sobre todo Lo que dice el coronel Vía Diego Hay celulares Que llevan su mancha De sangre Usted compra celulares robados Y resulta que Compra también El muerto Que lleva encima Tiene manchas de sangre Todavía Ahora Aclaremos una cosa Antes de irnos a comerciales Aclaremos una cosa No quiere decir Que yo no le pueda Comprar un celular A un amigo Hay veces que un muchacho Tiene un iPhone Y se va a comprar uno mejor O tiene un Samsung Y se va a comprar uno mejor Y vende el antiguo Y fue un celular Bien adquirido Eso se puede seguir haciendo Eso se puede seguir haciendo Lo importante Es que los dos Comprador y vendedor Legalicen la maniobra Ante el operador De celular Y que usted conozca La procedencia De ese celular Exactamente El historial De ese celular De donde viene Ese celular Bueno vamos a dejar Esa inquietud En los televidentes En los oyentes Ya regresamos Vamos a un corte comercial Aquí en AMC Noticias Cívica Medios presenta AMC Noticias La unión informativa Entre Canal Cívica TV Noticiero La Comunidad Y Net Noticias Radio Desde los estudios De Cívica TV Y con la transmisión De Radio Lemas de Colombia 1340 AM AMC Noticias Dirigen Don Amaris Ramírez París Pedro Manuel Murillo Y Carlos Forero Desarrollo Rural Integral Somos un país agrícola Tenemos la diversidad climática Que muchas naciones Del mundo envidian Y nuestro suelo Es fértil para cultivar Sin embargo La guerra desplazó A muchos campesinos De esas tierras Condenó al país A un atraso En este sector Determinante Para nuestro desarrollo Con la paz Esas familias Del campo Podrán volver A sus parcelas Para trabajar En las tierras Que les pertenecen Brotarán de nuevo cultivos Las ciudades Tendrán más productos Del campo Y a mejores precios Quienes perdieron Todo con la guerra Se beneficiarán Con un fondo De tierras Este se encargará De distribuir De forma justa Terrenos baldíos Algunos donados Y otros Que fueron recuperados De ventas ilegales Así ganamos todos Numeral Sí a la paz A la paz Sí a la paz Y a la paz Y a la paz Y a la paz Y a la paz Del mundo envidia Y nuestro suelo Es fértil Para cultivar Sin embargo La guerra Desplazó a muchos Campesinos De esas tierras Condenó al país A un atraso En este sector Determinante Para nuestro desarrollo Con la paz Esas familias Del campo Podrán volver A sus parcelas Para trabajar En las tierras Que les pertenecen Brotarán de nuevo cultivos Las ciudades Tendrán más productos Del campo Y a mejores precios Quienes perdieron Todo con la guerra Se beneficiarán Con un fondo De tierras Este se encargará De distribuir De forma justa Terrenos baldíos Algunos donados Y otros que fueron Recuperados De ventas ilegales Así ganamos todos Numeral Sí a la paz Sí a la paz Y a la paz Y a la paz Y a la paz Y a la paz Es un municipio Que queda ubicado En el departamento De Cundinamarca Y pues deliciosa Deliciosa Indiscutiblemente Ese es el souvenir Que siempre nos trae Cuando viaja el coronel Y pues le agradecemos Porque se acuerda De este equipo periodístico Bueno Aquí tengo La más reciente encuesta En donde El presidente Santos Sube La favorabilidad Dentro de los colombianos Pero Sube también La confianza De los colombianos En el proceso De paz A 57% Subió la confianza En que se firmará La paz Con la FARC La encuesta De pulso País Muestra un aumento Del 18 puntos Desde la última medición La imagen Del presidente Santos También sube El porcentaje De colombianos Que creen La FARC Efectivamente Firmaría Un acuerdo final Para terminar El conflicto Subió De 39% Que se tenía En mayo pasado A 57% En julio El dato Lo arrojó Esta Encuesta Contratada Con la firma Datesco Las cifras clave Tomando en cuenta Que las negociaciones De La Habana Se encuentran En su tramo final Y que solamente Faltan por acordar Algunos temas Que quedaron pendientes En los puntos De la agenda Pactada por el gobierno Y la guerrilla También Dice el señor César Valderrama Director de Datesco Que la gente Empezó a creerle A la FARC Que si van a firmar Por fin Un acuerdo final Asimismo Esta encuesta Habla de que Uno de los temas Más polémicos En el país En las últimas semanas Ha sido la eventual Participación en política De los excombatientes De la FARC Algo que la gente Parece comenzar A aceptar Según el Pulso País El porcentaje De entrevistados Que manifestó Estar de acuerdo Con que los altos Mandos de la FARC Participen en política Subió de 18% En mayo Al 26% En julio Claro que el porcentaje De quienes rechazan Esta posibilidad Sigue alto Está en un 72% De igual forma Los colombianos Que creen Que ese grupo Tiene intenciones Legítimas De llegar a un acuerdo Se incrementaron En nueve puntos Y quienes están De acuerdo Con la forma Como el presidente Santos Está conduciendo El proceso De paz También subió Pasaron de ser El 26% En mayo A un 33% En julio Le va bien Pues Al presidente Santos Se le pregunta A los colombianos Que pensaban En mayo Que el país Iba por mal camino Que era el 71% Y en esta encuesta La más reciente Pues se realmente Baja a un 12% De que el país Va por mal camino Es decir Los colombianos Creen Que realmente Por fin La FARC Va a firmar El proceso De paz Y esto Hace Que indiscutiblemente Lo que se firmó En Cuba Que es el silencio De los fusiles Le da Más confianza A los colombianos Que estamos Al portas De finalizar la guerra Con uno de los grupos Más beligerantes Como la FARC ¿Qué conceptos Le dan ustedes A esta primera parte De esta encuesta? Pues positivo La verdad es que Como habían tantas dudas Y se han venido Despejando las dudas Ya la gente El tema de que Los guerrilleros Iban a ganar 1.800.000 Ya está despejado El tema de que Vamos para un castrochadismo La gente ya está Entendiendo que no es así Pero sobre todo Lo que usted dice La gente ve la intención Real De la FARC De la dejación de armas Que era como un tema Que la gente Como que no lo veía claro Cuando ya se habla Que se van a concentrar De que van a entregar Los fusiles Desde que con los fusiles Los va a recibir Un organismo internacional Con una verificación Y que van a hacer Una estatua Pues la gente dice Bueno ya es un alivio Y yo creo que ese ha sido Un punto clave Aunque todavía faltan Ciertos puntos Porque la gente También está incómoda Con lo de la participación En política Pero ese punto No se ha definido Están ahí como trabajando El tema Ayer hablaba yo Con Jairo Viedo De la MOE Y me dice que la MOE Con una universidad Pues van a hacer Están llamados A hacer como un estudio Está planteado Lo que sí es cierto Es que ellos van a ir al Congreso O van a participar De elecciones No se sabe Si van a dar De pronto Una circunstancia especial Lo más probable Pero van a ir a elección popular O sea la gente Va a tener la opción De votar por ellos Y es como el tema Que está ahí Como en vilo Con las demás Personas Bueno en este caso Yo siempre he planteado La misma posición Que he sostenido Durante todo el tiempo Yo prefiero Que haya una paz Imperfecta Que una guerra Perfecta Sabemos que nos vamos A tener que Tragar una cantidad De cosas Que no nos gustan Que a mí A mí particularmente Hay muchas cosas Que no me gustan Y si lo digo yo De esa manera Con cuánta más razón Lo dirán Esas personas Que han sido víctimas Directas del conflicto Directas Los que han perdido Familiares Los que han perdido Sus animalitos Su casa Se han desplazado Los que tienen Personas todavía Desaparecidas Y no les dan razón Por ellas Lógicamente Ellos lo que tienen Es rencor Rencor Tristeza Decepción Pero la pregunta es ¿Queremos la paz O no la queremos? Inclusive Esas personas Que perdieron Un ser querido Que perdieron Esas viudas Que perdieron A su esposo Esos huérfanos Que perdieron A su padre A su madre La persona que Perdió sus tierras ¿Quiere la paz O no la quiere? Ahora bien Me parece Una incongruencia Los argumentos Que están dando Las personas Que dicen Querer la paz Porque es que Hay muchos Que dicen Yo si quiero la paz Pero no puedo Permitir Esos acuerdos Que está haciendo El gobierno En donde A los guerrilleros Les pagan un sueldo En donde no van A la cárcel En donde esto En donde lo otro Eso señores Es una incongruencia Porque si dicen Querer la paz Entonces ¿Cómo van a poner Ponerle talanqueras Al proceso De cosas Que no se pueden Solucionar? O sea Si ellos dicen Si ellos dicen Que quieren la paz Pero que los guerrilleros Tienen que ir a la cárcel ¿Eso qué significa? Que vamos a tener Que seguir en la guerra Para poder capturarlos O darlos de baja ¿Sí? Eso significa Que no vamos A tener la paz Entonces No engañen A las personas No engañen Al pueblo Porque he visto Algunos memes Circulando por internet Por whatsapp Por facebook En donde dicen Mamerto Yo también Quiero la paz Como tú Pero no puedo Aceptar Que Timochenko Vaya al congreso No puedo aceptar Que los guerrilleros Los exguerrilleros Reciban sueldo No puedo Entonces Si no acepta Nada de eso ¿Qué paz Es la que quiere? O sea Quiere la paz En donde el gobierno Por intermedio De las armas Derrota a la guerrilla La agarra La somete Caso parecido A lo que hizo El Perú Con Sendero Luminoso Los derrota Y les infringe Una derrota Tan decisiva Que los desmantela Totalmente Agarra sus cabecillas Y los pone En la cárcel Y acaba Con el grupo guerrillero En este caso La FARC Pues a esas personas Les cuento Que eso es lo que Hemos estado tratando De hacer durante 50 años Y no hemos podido Y durante ese proceso En que hemos estado Tratando De derrotarlos De capturarlos Si Se han dado de baja Algunos Raúl Reyes El Mono Jojoy Más de uno Se han dado de baja Más de uno Se han capturado Se capturó a Granda Por allá Tenemos gente extraditada Bueno Se han hecho cosas Pero no hemos podido Acabar Con todo el grupo Y esas personas Eso es lo que quieren Que la guerra continúe Porque no pueden aceptar O sea No hay posibilidad En su corazón O en sus mentes De aceptar Que puede llegar Un momento En que todos digan Paremos un momentico Paremos esto Ya nos hicimos Mucho daño Los unos a los otros Recuerdo el discurso De Timochenko Cuando inició Este proceso Él dijo El ejército nacional O las fuerzas militares Nos han causado bajas Y nosotros También se las hemos causado Y en medio de esto Está el pueblo colombiano Que es el que sufre Me llegó un meme Muy llamativo Carlos y Pedro En donde decía Los que no quieren la paz O los que dicen Querer la paz Y había Una serie de personas Sentadas Con unas vestimentas Y unos atavios Y una comida en la mesa Que dejaba ver De manera clara Que eran del estrato 5 o 6 Y abajo en la parte decía Y los que ponen los muertos Estaban allá tirados El pueblo colombiano El pueblo El estrato 1 El estrato 2 El estrato 3 Hasta el 4 Pero y el 5 y el 6 No ponen los muertos O será Miren Aclaremos una cosa De quién son las empresas Que le venden suministros Al ejército nacional Aclaremos Quiénes son los que tienen Los grandes contratos Para traer municiones Del exterior Digamos Importarlas De quién son esas empresas De alguna cooperativa De trabajadores asociados Del estrato 1 Del estrato 2 Carlos O de quién O sea ¿Quién se beneficia? ¿Quién está recibiendo Dinero de la guerra? ¿De quién son Los helicópteros Que le alquilan A las fuerzas militares Para llevarle suministros A las tropas? ¿Ustedes saben cuánto vale La hora de un MI? ¿La hora de vuelo de un MI? ¿Saben cuántas horas De vuelo mensuales Paga el ejército nacional En alquiler de helicópteros MI? ¿Y quién es el que se está Enriqueciendo a costa de eso? ¿Quién se está lucrando De la guerra? ¿Quién se está lucrando De la guerra? ¿El soldadito? ¿El policía? ¿El patrullero? Es que ni siquiera Los oficiales ¿Quién se está lucrando De la guerra? Esa gente Los que están allá Empuñando un fusil Y combatiendo a la guerrilla Se están ganando un sueldo ¿Un sueldo? A ellos les conviene Que siga la guerra ¿Por qué? Porque siguen enriqueciéndose Prestando helicópteros Prestando armamento Vendiendo ¿Quién? Mira Carlos ¿Quién le vende Los vehículos Al ejército nacional? ¿Quién los importa? ¿Quién hace Esos negocios millonarios? ¿Quién le vende Los radios de comunicación Al ejército A la policía Para combatir la guerra ¿Y cuánto vale eso? Esa gente No va a querer nunca Que se acabe eso No, ellos ¿Qué van a querer Que se acabe la guerra? Y tienen dinero suficiente Para financiar campañas Ahora sí Se las voy a devolver Porque cuando a mí Me dicen mamerto Yo no soy ningún mamerto Pero esa gente Que tiene el poder económico Tienen el dinero suficiente Para contratar mamertos Que quieren seguir Con el tema de la guerra Yo particularmente No quiero seguir en la guerra Particularmente No No considero Ni que Timochenko Y toda esa gente Que ha estado en la guerra Le haya hecho bien A Colombia Me parecen unas personas Absolutamente equivocadas Que han entrado En los actos Delincuenciales Más aberrantes Pero que podemos hacer No fuimos capaces De derrotarlos O no hemos sido Capaces de derrotarlos Es mejor negociar Es mejor negociar Con ellos Y no fuimos capaces De derrotarlos ¿Por qué? Porque era negocio Y no derrotarlos Para que siguieran La guerra es un negocio Que lucra a un montón De gente Y no solo del gobierno Digamos de acá De la gente Que está en la ilegalidad Sino de la que está En la ilegalidad Miren ¿Dónde se asientan Los grupos guerrilleros? Donde hay ilegalidad Donde hay negocios Donde hay plata Donde hay plata Donde está la coca ¿Sí? Donde está petróleo Las personas que manejan El negocio Horrendo De los alucinógenos Ellos son felices Que la guerra siga Porque ahí están Asentados los grupos guerrilleros Los grupos guerrilleros Y subversivos Terroristas Y narcoterroristas Cobran una parte De la ganancia Pero la mayor parte De la ganancia Se va para los bolsillos De personas Que ni siquiera sabemos Quienes son Mire, hablando de ese tema Vamos a ver una nota Del teniente coronel John Ruiz Donde habla sobre Una aprehensión De 830 garones De hidrocarburo Así es La policía metropolitana De Cúcuta En coordinación Con policía fiscal Y aduanera Apoyado desde luego Con nuestras unidades De investigación criminal Nuestras unidades De Sijín Hemos venido desarrollando Hemos venido desarrollando A lo largo Yo diría De todo el año Una serie de operativos Que pretenden Contrarrestar En gran parte Todo lo que ha sido El fenómeno Del contrabando En nuestra línea Limítrofe Con nuestra vecina República de Venezuela Es así como Se logra En un operativo Conjunto Aprender 830 galones De combustible Y la captura De 6 personas Quienes ya en este momento Se encuentran A buen recaudo De la autoridad competente Así es Este grupo Que fue capturada De estas 6 personas Trabajaban O hacen mejor Parte Del llamado Clan del Golfo Que sin duda alguna Son aquellos Que se abastecen Y se financian Prácticamente A través de Esta actividad ilegal Que es el contrabando De hidrocarburos De esta manera Sin dudas Logramos ya Neutralizar En poco Y bajarles Todo lo que son Las actividades ilícitas Que vienen desarrollando Y que afecta Por qué no decir La economía No solo de Cúcuta Y su región Sino la misma Economía del país Y vamos a seguir trabajando La policía no va a parar No va a desfallecer Y hay un mandato Desde presidencia Para que sigamos nosotros Atacando todas Estas estructuras Y finalmente Presentar Los resultados Que a buen recaudo Ustedes también Han venido conociendo 830 galones De combustible Que entra De contrabando De Venezuela Estos operativos Se han reforzado Por el compromiso Que hay Para reabrir La nueva frontera De la cual Ya están hablando Los gobiernos De presidente Santos Y el presidente Maduro Y recordamos A propósito del tema Que el próximo jueves Se reunirán Todavía no se ha dicho En donde La canciller venezolana Delcy Rodríguez Y la canciller colombiana María Ángela Holguín ¿Para qué? Para analizar Las mesas de avance De ambos lados De la frontera Y estos detalles O estos análisis Con las observaciones Pertinentes De parte de cada canciller Se presentarán Al presidente Maduro Y al presidente Santos Y de ahí Se acordará Un encuentro Entre los dos mandatarios Que sería En alguna De las regiones Fronterizas Para definir La apertura De la frontera Que sería Se dice Antes del 19 De agosto Es decir En 18 días Todo eso Va conducente A esa Reapertura De una nueva frontera No van a dejar Que cumple el año Por lo que veo Carlos No yo creo que no van a dejar Que cumple el año Comentando La nota anterior Lo que tú acabas de decir Y la La nota que nos presenta El coronel Ruiz Sobre la aprehensión Del combustible Ayer tuve la oportunidad De intercambiar Unas palabras Con el señor general Vega El comandante De la región Sí La regional 5 Y me estaba contando Las cosas que están haciendo Y yo le decía Que Esos operativos Esa arremetida Que la policía nacional Que el gobierno Está haciendo Contra Muchos focos De ilegalidad Que históricamente Hemos tenido Aquí en la ciudad De Cúcuta Nunca se había hecho Ahora bien También es cierto Que esto es un momento Coyuntural Porque la frontera Está cerrada Porque es cierto Que se ha disminuido No se ha acabado Pero se ha disminuido El ingreso De combustible Por lo menos Al área metropolitana De Cúcuta Porque también es cierto Lo que tú has dicho Carlos En otros programas Que el combustible Sigue entrando Por allá Por la parte rural Y sigue yéndose derecho No entrando aquí Al área metropolitana Pero sí Hay que reconocer Que las autoridades Están haciendo mucho O sea Están haciendo cosas Que nunca se habían hecho Y eso Hay que reconocérselo A las autoridades Ahora bien Nosotros como ciudadanos Como personas que vivimos Aquí en la ciudad Esperamos más La mejor manera De aplaudirle A las autoridades Lo que están haciendo Es exigirle más Porque ellos No están Acostumbrando A una calidad de vida Mejor a unos operativos Pero mi coronel Una pregunta Si no se hubiese Cerrado la frontera ¿Se hubiesen hecho Esos fortalecimientos De operativos? Es posible Si hubiera habido Una decisión Institucional Pero no hubiera sido Tan fácil Porque no es lo mismo Es un momento Coyuntural Porque es que Antiguamente Si tú ibas a hacer Operativos En contra de los Pimpineros Encontrabas 6 mil pimpineros Pero hoy día Si vas a hacer Un operativo En contra del Combustible ilegal Vas a encontrar ¿Cuántos? Yo creo que no pasan Decían los pimpineros Que hoy día Están activos En el área metropolitana Muy poquitos Y la mayoría Pegados a la frontera Por allá por los lados De la parada Y el escobal Lo mismo sucede Con Digamos Los Los mitos Los mitos De contrabando No es lo mismo El año anterior Cuando tú ibas A la parada Y encontraba Desde Desde La entrada De la parada Hasta la última calle Había comercio De productos Venezolanos Hoy día Sigue habiendo Ese comercio Pero Esos productos Venezolanos Son chimbos Tal cual Tal cual Local Y la mayoría De los locales Hoy día Están cerrados Lógicamente Para las autoridades En este momento Es más fácil Hacer los operativos Es más fácil Es un momento Conjuntural Es la presión De la apertura De la frontera Que ellos Tienen que aprovechar Ahora bien Vámonos a cambiar De tercio Y vámonos Para un tema Que yo sé Que les gusta Más a ustedes No todo Lo que las autoridades Deben hacer Es lucha Contra el contrabando Aplaudimos eso Aplaudimos eso Pero estamos esperando Que paralelamente Con esa arremetida Que le hacen A esa ilegalidad Que esa ilegalidad Genera malestar En la ciudadanía Se haga una arremetida También con el tema Que más nos preocupa Que es el tema De los homicidios Ahora hasta por intolerancia Se están cometiendo homicidios Acá en la ciudad de Cucuta Pero lo más preocupante Son esos homicidios selectivos El sicario Que llega Y asesina a la persona Pum 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 Y nadie lo llora Lo llora la familia Porque no es apellido Tradicional No es Es cualquier Es cualquier persona Y una persona Que fue asesinada Por allá En el sector rural En Aguaclara Como el último Que nos muestran Las noticias locales Pero Si el crimen Ocurriera En los caobos Así la persona No fuera de familia O en el centro O en el centro Todo el mundo diría Uy que está pasando Ya no se puede salir En Cucuta Porque si yo salgo Allá los caobos Me matan O si el crimen Sea donde sea Es de una persona De esas que conocemos De los apellidos Tradicionales De acá de la ciudad Entonces todo el mundo Pone el grito en el cielo Lo cierto es que Los homicidios Siguen sucediendo Y nosotros Felicitando a las autoridades Por todo el trabajo Que han hecho Les estamos pidiendo Que hagan más investigación Y que capturen A los responsables De estos homicidios Porque nosotros No podemos estar Con la zozobra De que estén ocurriendo Muertes Todos los días Nos decía la prensa local Que en una semana Ocho asesinatos En el área metropolitana Porque es la zona De Villa Rosario La zona Patios y Cucuta Está la zona Muy peligrosa Y ahora Vámonos más allá Carlos Es que yo quiero Picarles la lengua A ustedes A la persona Que no asesinan Sino a la persona Que le roban El celular Que la atracan Que va llegando A su casa Y le quitan la cartera A las muchachas Miren Parecería que estuvieran Haciendo coleo Como en el llano Pasan en una moto Y la muchacha Va en otra moto Y le arrancan El bolso Le arrancan el bolso Y se van Que días tuve yo La oportunidad De ver una cosa Aberrante Y por eso digo Que parecía Coleo llanero Pasan en una moto Un par de sinvergüenzas Le jalan el bolso A una muchacha Sin tener en cuenta Que la muchacha Tenía el bolso Amarrado a la moto Siempre ellos La amarran Y entonces Jalaron el bolso De la muchacha Y se la llevaron Con toy moto Y arrastraron A la pobre muchacha Ese tipo de delitos O el tema De que tu dejas Tu carro parqueado Y te robaron el espejo Se están robando carros ya Tantas cosas Que nosotros necesitamos Que las autoridades O sea no podemos Darle a todo El contrabando Y desviar la atención De las delincuentes Y de las muertes Que están pasando Lo que nos fastidia El tema 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 Están pendientes De otras cosas Y no hay voluntad política Yo no vi que en algún momento La gente protestó Y hicieron como unas medidas Pero eso volvió a pararse Y lo quiere correr Como los acenatos No han estado haciendo En el centro de la ciudad Pero todos los días Están matando uno Dos Fin de semana Tres Cuatro Cinco Lo que dice Pedro Es cierto Pero es que también Lo que pasa en Cúcuta Es subgéneris Al resto del país Porque todos los muertos De una u otra parte Tienen relación Con lo del Catatumbo Claro Y Catatumbo Solo hay uno en Colombia Entonces uno dice Bueno Lo que dicen las autoridades A veces a uno Como que no le suena Eso de ajuste de cuentas Eso de que pronto Todos son los ajustes de cuentas Todos los muertos Pero si usted va pasando por ahí A usted no le importa Ese ajuste de cuentas De todas maneras Le llegan a pegar un tiro Como ha pasado Como pasó en los patios Como pasó en los patios Mataron a esa enfermera Que no tenía nada que ver La señora que era inocente Una trabajadora del hospital No tenía nada que ver Y por el Estaba celebrándolo El fiscal disparó a diestres Inesta a todos los que estaban sentados Y mató a esta enfermera Que no tenía nada que ver En este asunto de ajuste de cuentas Le voy a cambiar de tercio Y le voy a poner un amigo suyo O el fiel oyente En el Noticias Radio Tenemos a Antonio Estevez Habitante del barrio Seiba 2 Toñito A Toñito Estevez Sobre este tema Sobre el tema de la venta De los parques Y de los predios Del municipio Nosotros por ejemplo En el caso de Seiba 2 Ya el lote que nosotros Hemos venido luchando Toda la vida Lo que hay hay poquito En lo que nosotros Llamamos el famoso Parque de la vergüenza Ese parque Lo poquito que hay Hace 32 33 años Es lo poquito que hay Lo hizo la primera Junta de acción comunal Que existieron La malla La portería Los resbaladores De resto nosotros No hemos sido asistidos Ni por el gobierno nacional Ni por el gobierno municipal No tenemos que agradecerles Absolutamente Nada El otro es alumbrado público De resto nosotros No tenemos que agradecerles Absolutamente A nadie Eso Por eso es que En estos momentos Nos está causando Estupor y sorpresa Porque ya esos lotes De Seiba 2 Les había En un anterior periodo Creo que fue cuando El alcalde Estramiro Pues él También pensó Lo mismo Que llegar a vender lotes Y podía vender lotes Y decidir Sobre los lotes De Cúcuta Y resulta que no fue así Porque se encontró Con un choque Bastante duro Que fue la comunidad Precisamente Porque uno de los lotes Que tenían para la venta Era el famoso Parque de la vergüenza En Seiba 2 Lo mismo que el parque Arriba el lote Donde estaban los gasolineros En mismo Seiba 2 Que con Linda Con Colpe O con la zona industrial Entonces Nosotros en estos momentos Estamos ante la expectativa Porque ya estamos Inclusive Listos Para tomar medidas Y acciones Duras En caso de que sea Este Uno O los dos lotes De Seiba 2 Que antes De comenzar Y pensar en vendernos Deben darnos recreación Porque nosotros Somos de los que pagamos Los impuestos Prediales Más caros En Cúcuta Bueno Ahí está el popular Toñito Esteve Dirigente Cívico De los duros Allá en Seiba 2 Que dice El señor Es cierto Ahí nunca les han arreglado La segunda parte Del parque Porque hay que aclarar La mayor parte De parques Tienen otra Zona anexa Que casi siempre Está abandonada Esas zonas En las que se pretende vender Según lo explicó Jaime Martell El día viernes Es que los parques En sí no se venden Sino los anexos Donde no existe parque O sea lo que llama Uno potrero Lo que pasa es que Escuchó la explicación Este potrero Que usted dice Que no es potrero Sino es un espacio público Que está en zona verde Pero es donde Volta la vacuna Es un espacio público No es un espacio público Ese espacio público Fue recuperado Por la comunidad Por la junta de acción Y se construyeron Ciertas cosas Lo mismo que Está hablando del parque Mire que yo tenga Ya identificados Que van a vender Ese parque Que este parque Es un parque No es una zona verde Es un parque El de seis bajos Porque hay Es a la franja izquierda Bajando digamos Hasta unicentro La franja izquierda Antes de llegar al canal Ese parque Que es un triángulo Ese es el que piensan vender Hay otro que está ahí Que no está en duda Que es el de los gasoleros Que queda mucho más abajo El parque de la Biblia Que queda frente A donde está Tirio Es un parque Pero no hay parque O sea hay que aclarar Pedro No es el parque Porque el parque de la Biblia Está construido Pero el parque de la Biblia Está construido hasta la mitad Y de la mitad Hacia la Guaymaral Ese es lleno de pasto Y unos árboles Esa es la parte Que se estaría O sea Pretendiendo vender Hablemos de un terreno De un espacio Que no está construido Pero es que ese terreno Está planteado Para que sea un espacio público Y el que lo compre Pues el que lo compre Pero el que lo compre ¿Qué va a hacer? Pues construir O lo que quiera Porque es de él Y ya no va a haber espacio público No va a haber espacio público 7.300 metros cuadrados Del barrio Paz y por eso Ese es uno que piensan vender 4.500 metros En el antiguo garpón del IDEMA En Clarea Allá donde está el IDEMA 11.000 metros cuadrados En la intervención De la avenida del río Con el anillo vial 5.000 metros En la urbanización Minuto de Dios En la comuna 8 15.000 metros cuadrados De la urbanización Natura En Boconó 40.000 metros En el barrio Aniversario En la Libertad 3.500 metros En el barrio Colinas del Norte En la comuna 6 4.700 metros En la urbanización Góbica Frente al centro Son 4.700 metros Es bastante 7.000 metros En la urbanización Heliópedes En Boconó 3.300 metros En Nuevo Escobal 3.600 metros En la urbanización Limonar del Norte Sobre el anillo vial 2.25.000 metros En la urbanización Metrópolis Justo al barrio Garciarreros 9.000 metros En la urbanización Molinos del Norte 3.500 metros En la urbanización El Bosque 50.000 metros En Niza Es la parte del parque de Niza Continua el parque La que se adecuó Que es al frente Del parque Del anillo vial De la avenida del río 8.500 metros Del parque ¿Cómo se llama el parque? ¿El parque Playa? Del parque Playa Correcto ¿Y qué parte del parque Playa? ¿Dónde? Al frente, no Al frente Donde no está construido 8.500 metros De la urbanización Portal de las Américas 5.000 metros De la urbanización Valle del Rodeo 5.000 metros De la urbanización Villa Camila 5.000 metros De la urbanización Villa del Escual 4.000 metros De la urbanización Rincón del Escual Hay muchos más Son bastantes Se habla de Son bastantes Entonces, lo que se ha dicho Hablando con los arquitectos El debate es bueno Hacerlo Es que esos espacios En vez de venderlos Deberían ser recuperados Para espacio público Sonas verdes Tenemos No, espacio público De recreación Llámese Sonas verdes 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 Para que la gente haga Porque es que hay un déficit De espacio público en Cúcuta Donde nos corresponde Menos de un metro cuadrado Por habitante Y en los países más desarrollados Son 12 y 13 metros De espacio público Por habitante Por eso vemos el domingo Congestionado el malecón Y los miércoles de la noche Congestionado el malecón Ya seguimos ampliando esta noticia Vamos a ir a un corte comercial Y regresamos nuevamente aquí Alianza Medio y Comunicación Cívica Medios presenta AMC Noticias La unión informativa entre Canal Cívica TV Noticiero La Comunidad Y Net Noticias Radio Desde los estudios de Cívica TV Y con la transmisión de Radio Lemas de Colombia 1340 AM AMC Noticias Dirigen Don Amaris Ramírez París Pedro Manuel Murillo Y Carlos Forero ¡Gracias! Gracias a todos Sí, a la paz, sí, a la paz, sí, a la paz, sí, a la paz. Dicí a la paz para que los niños podamos jugar. Yo digo sí a la paz porque no quiero que mis hijos vivan 50 años de guerra como los he vivido yo. Yo le digo sí a la paz porque tenemos que ser más tolerantes. Yo le digo sí a la paz para que los niños del día de mañana no vayan a crecer en un mundo lleno de violencia. Yo le digo sí a la paz porque el mundo lo necesita. Le digo sí a la paz para un mejor futuro para mi hija. Yo le digo sí a la paz para que haya mejores oportunidades para todos los colombianos, especialmente para las nuevas generaciones. Yo le digo sí a la paz porque es la oportunidad de construir un futuro mejor para el país. Desarrollo Rural Integral Somos un país agrícola. Tenemos la diversidad climática que muchas naciones del mundo envidian. Y nuestro suelo es fértil para cultivar. Sin embargo, la guerra desplazó a muchos campesinos de esas tierras. Condenó al país a un atraso en este sector determinante para nuestro desarrollo. Con la paz, esas familias del campo podrán volver a sus parcelas para trabajar en las tierras que les pertenecen. Brotarán de nuevo cultivos. Las ciudades tendrán más productos del campo y a mejores precios. Quienes perdieron todo con la guerra se beneficiarán con un fondo de tierras. Este se encargará de distribuir de forma justa terrenos baldíos, algunos donados y otros que fueron recuperados de ventas ilegales. Así ganamos todos. Numeral sí a la paz. A la paz, sí, a la paz. A la paz, sí, a la paz, sí, a la paz, sí, a la paz. Bueno, pues sí, ese tema que hablaba Antonio Esteves y que se está planteando, pues es un buen debate que entren los ingenieros, los arquitectos, los que conocen de ese tema, de las zonas de sesiones. Y alguien de la administración, o sea, para que se amplíe el tema entre arquitectos, entre abogados y la administración que defiende realmente el proyecto. El mismo Jaime Martín, ¿no?, con quien hablamos telefónicamente el día viernes, pues ampliamente. El tema de esta venta está en estudio de parte de los concejales. Los concejales fueron convocados a extras y los concejales firmaron un documento en el cual decían que en estos 10 días de extras no iban a cobrar un solo peso de salario. Eso está bien, ¿no? Eso está bien y es un ejemplo a los honorables congresistas, porque se está proponiendo bajar el sueldo por lo menos en 8 millones de pesos, que queden ganando 20, 22 millones, que es más que justo para evitar tanta desigualdad que el salario mínimo está sobre 660 y ellos ganando más de 20 millones cuando la mayoría de las veces van es a dormir y solo a cobrar. Entonces, reiteramos 10 días a partir de hoy. Están trabajando, hoy trabajaron desde las 8 de la mañana, pero sin remuneración por trabajar en sesiones extraordinarias para analizar este proyecto. Bueno, mire, hablando de este tema y de otros temas, resulta que los juteños están opinando sobre el tema. ¿No hemos salido de ser las ciudades más caras o con mayor desempleo del país? Con mayor desempleo después de Quibdó. Seguimos siendo la segunda ciudad después de Quibdó, pero cuando uno analiza Quibdó y Cúcuta, Cúcuta, yo le dije ¿hace cuánto, Pedro? Hace meses. Con el paro camionero y la llegada de venezolanos, Cúcuta va a ser la ciudad más costosa del país lejos. Y yo le contaba esta mañana en Noticias, no sé mi coronel si no ha ido recientemente a hacer mercado, el sábado estuve en macro, hay que dar la cuña, el arroz subió, el azúcar subió, el aceite subió, el papel higiénico subió, subió la sal, subió la panela, la subió todo en macro. Entonces uno dice, bueno, pero si los venezolanos todavía no han abierto la frontera, ¿por qué no se están tratando así a los cucuteños que hemos sido los que hemos sostenido esos almacenes? Uno no lo entiende porque resulta que yo hablaba con Tendero. Lo primero me dijo, no, es que para que llegue el azúcar, eso se demora mucho de Cali, que bueno. Pero cuento. Otro me dijo, no, pero ¿sabe qué? Lo que pasa es que yo había comprado bastante y entonces lo compré a precio viejo, costoso. La tenían guardada. Si no había, o sea, ahí te da una la poniendo. La tenían guardada. Y luego la sacaban. Mira, el azúcar en macro valía en promedio 2.500. Usted ayer conseguía azúcar a 3.000 pesos el kilo. Así es, así es. Entonces, estaban vendiendo solo 5 kilos. La semana pasada compré un kilo y por hacer la prueba fui, compré un kilo en una parte céntrica de la ciudad, 3.400 el kilo. Entonces estaba rato el macro. Imagínese. Pero estos señores, ¿será que le subieron el precio por lo de la multa de los 300.000 millones de pesos? Esa plata ya la sacaron. De pronto, de pronto, Carlos, Pedro y a nuestros televidentes, el mensaje que nos quieren dar de pronto, ojalá no sea ese, si no quieren no la compren, que ahora dentro de poquito vienen los venezolanos y nos la compren. Puede ser. De pronto ese es el mensaje. Pero, coronel, usted que viaja tanto, le encomendamos que nos averigüe, por ejemplo, cuando va a Bogotá, o a Pereira, o a Manizales, o a Medellín. A todas las partes donde me envíen, píase el programa, el corresponsal. No, 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 píase usted los precios. Váyase a un supermercado y vea, usted cuánto vale el kilo de tomate, cuánto vale la panela, cuánto vale el arroz, el azúcar, las pastas, Para hacer la comparación directa. Porque realmente, la ciudad de Cúcuta, yo no sé por qué un producto lo cobran tan caro, cuando en Bogotá es más barato. No me diga que usted va a poner al coronel que le traiga azúcar y que le traiga panela tampoco. Que le traiga el mercado. Que le traiga el mercado a Carlos. Que le arrime el mercado. Bueno, mire, en estos primeros, ¿tiene tema ahí para terminar? Sí, vamos a escuchar a los cúcutaños un sondeo de opinión. Los cúcutaños, ¿qué opinan sobre que somos la ciudad con más de empleo, la segunda ciudad con más de empleo en Colombia? Y más costosa. Que el presidente atúe con responsabilidad aquí al desempleo que hay en la ciudad de Cúcuta, porque él sabe que Cúcuta vivía de la frontera y no tiene otra fuente de empleo que haga empresa, microempresa, para los barrios, para la comuna, para que se vea el desarrollo del país. Bueno, sí, la administración municipal debe tener una caracterización realmente a través del desempleo y mirar al DANE, porque los DANE, yo creo que no tienen esa caracterización de ese desempleo, pero para mí, aquí la voluntad política social del gobierno nacional, de los señores senadores, los señores representantes de la Cámara, que realmente se hagan sentir por Norte de Santander, porque nosotros aquí los cúcutaños no vemos ese sentir cúcutaño, el fervor de que vemos una característica de desempleo que hay. Aquí se dice que no hay desempleo, pero en Cúcuta hay mucho desempleo realmente, pero aquí la voluntad política es crear grandes empresas, crear grandes empresarios acá, que haya inversión social y realmente que haya equidad de trabajo social para nuestra comunidad. Sí, la administración municipal debe crear un programa dirigido a esas personas que no tienen oportunidades laborales, como es el Banco del Progreso, que sí realmente le suelten la platica para poder generar recursos económicos para ellos mismos, hacer algo positivo. También la invitación es que a la alcaldía municipal presente un proyecto a nivel nacional para que venga la inversión de las empresas privadas, de lo contrario, seguimos en esta informalidad tan terrible que tenemos en nuestra ciudad. ...que el presidente atúe... Pero mire, la verdad es que... Sí, señor. Ahí dijo uno, eso es un edile ahí, presidente... Lo que dice Pacho es cierto, las cifras del DANE son dibujadas, porque el desempleo de Cúcuta supera fácilmente el 22%, y no es el 15% como dice el DANE. Es que se están teniendo en cuenta el trabajo informal dentro de los parámetros. Usted sabe que las estadísticas se hacen de acuerdo con los parámetros que ellos establecen. ¿Hay oyentes? Pero el Cúcuta ganó, el Cúcuta ganó, ¿no? Y tenemos... Sí, el Cúcuta ganó. Sí, claro. Ganó como un autogol, pero ganó. Pero ganó, ganó. Pero ganó. Tenemos a Sergio Avellaneda, arquero del Cúcuta Deportivo, que nos va a hablar sobre el partido del Cúcuta. Muy buenas tardes, bienvenido a Alianza Medios Comunicación. Hola, Sergio. Buenas tardes. Buenas tardes. Un saludo para todos. Hay una mesa de trabajo y todos los oyentes. Bien contentos por los tres puntos que nos quedan. Bueno, realmente el Cúcuta viene mejorando indiscutiblemente en todas sus líneas, ¿no? Línea de defensa, línea del medio campo, línea de ataque. El partido con Quindío fue duro, ¿no? Sí, bastante duro. Sabíamos que venían a proponer, venían a quedarse con esos tres puntos que los dejaba ahí metidos en los ocho, pero nosotros nos preparamos bien durante la semana, trabajamos el partido y gracias a Dios al esfuerzo de todos los compañeros y la seguridad de esta parte defensiva logramos conseguir un resultado positivo en nuestra casa. Sergio, indiscutiblemente pues adelante, Cúcuta está en el quinto lugar, por encima está Tigres, está América, está Popayán y está Pereira que lleva bastante puntos, hoy, hoy día sería el mejor, pero Cúcuta le ganó a Pereira, o sea que indiscutiblemente con el correr de las fechas Cúcuta puede ubicarse dentro de los primeros tres lugares. sí, esa es la idea, a eso le apuntamos durante la semana, hablamos con el profe y con todos los compañeros que tenemos que estar en ese primer lugar o segundo lugar terminando el todo contra todos para que entremos bien a ese cuadrangular final y entremos con ese punto invisible que sería de gran ayuda y de gran importancia para lo que va a ser a fin de año el lograr el ascenso. Indiscutiblemente la fe pues se mantiene, la hinchada ha empezado a llenar poco a poco nuevamente el escenario del general Santander y hace falta que se llene porque a ustedes les hace falta indiscutiblemente la emoción de la tribuna para que sea el jugador número 12. Sí, el apoyo es muy bueno para nosotros, seguramente con el transcurrir de los partidos y si seguimos en esta senda de triunfos la gente va a seguir apoyándonos se va a llenar el estadio nos van a seguir acompañando entonces esto es de todo esto es de estar unidos de la parte directiva la parte de nosotros los jugadores el periodismo seguramente estando unidos se van a lograr conseguir los objetivos Sí señor el próximo partido del Cúcuta es duro ¿no? es con el Real Cartagena Sí, Real Cartagena en Cartagena ya está el horario de las 7 y 45 el día lunes como todos los partidos hay que salir con buena actitud con una actitud positiva en busca de traer tres puntos de la ciudad de Cartagena y seguir creciendo en esa tabla y seguir apuntándole a ese primer lugar que hoy en día lo tiene Pereira Sergio una pregunta ¿cómo está el tema administrativo? ¿ustedes le están haciendo los pagos puntuales? ¿cómo está esa parte? Sí estamos al día en todo el tema de salarios no ha habido ningún problema se han venido comportando muy bien la parte administrativa está muy comprometido también con el ascenso entonces eso para nosotros es muy bueno es muy bueno porque estando unidos y estando comprometidos y se van a conseguir el objetivo final que todos queremos que es que el Cúcuta esté en primera división Sergio a esta hora nos están escuchando por Radio Lemas de Colombia 1340M y nos están viendo por cable éxito en el área metropolitana de Cúcuta ¿qué mensaje le envía a usted a los hinchas del Cúcuta Deportivo? Bueno que nos acompañen que llenemos el estadio cuando juguemos de local que llenemos a General Santander que estamos muy comprometidos con lo que es el tema del ascenso y la vuelta del Cúcuta a la A seguramente todos unidos y todos jalando hacia el mismo lado seguramente podremos decir en diciembre que estamos de vuelta en la primera división bueno señor muchas gracias hombre felicitaciones a todos los compañeros del club hombre y palante seguro que la afición va a volver desde este esta alianza de medios realmente invitamos siempre a todos los hinchas del Cúcuta Deportivo a que acompañen indiscutiblemente al equipo y le den esa fuerza para que se saquen los resultados de casa que tiene que ser siempre triunfo triunfando en casa y sacando resultados por fuera el Cúcuta indiscutiblemente va a lograr llegar a los primeros lugares de la B ¿no? sí seguramente si seguimos con esta senda de triunfos y comprometidos con lo que es el objetivo final ganando todos los partidos de locales haciendo respetar nuestra casa y buscando robar el gran puntaje de visitantes nos vamos a acercar a esos primeros lugares al primero y segundo lugar que hoy en día es de Pereira de Popayán pero que nosotros tenemos 34 y estamos a dos puntos de Popayán ahí el que está más lejos de Pereira que tiene 45 pero seguramente aprovechando todos los partidos y aprovechando todas las oportunidades que hay de jugar quedándonos con gran parte del puntaje nos vamos a acercar a ese primer lugar sí señor muchas gracias a Sergio que es el arquero del Cúcuta Deportivo ¿no? muchas gracias hombre y suerte estaremos acompañando al Cúcuta Deportivo invitando a toda la afición que vaya a seguir realmente al equipo cucuteño para lograr como dice Sergio es muy cierto el primero es Pereira con 45 puntos segundo es Popayán con 36 luego está Tigres el equipo de Bogotá 35 puntos luego le sigue América y Cúcuta que están con 34 puntos a América le falta un partido y a Pereira le falta un partido pero Cúcuta está a dos puntos de igualar al equipo de Popayán que es el segundo o sea que se puede ¿no? estamos muy cerca muy cerca de poder estar dentro de los encopetados primero segundo tercer lugar de la B del fútbol colombiano con la aspiración de llegar si Dios quiere el próximo año a estar disputando nuevamente en la profesional en la A del fútbol rentado nacional bueno me voy a cambiar de tema el día de ayer se realizaron las elecciones de asociaciones de juntas de acción comunal de las diferentes comunas del área rural y del área urbana de Cúcuta 16 en total vamos a escuchar a Jairo Viedo el representante de la emisión del MOE emisión de reservación electoral sobre este tema de las elecciones de asojuntas hay una situación en la cual hay un representante de una plancha que no cuya inscripción no fue aceptada que ha solicitado se le permita participar como testigo del voto en blanco nos sorprende un poco porque es la constante que hemos averiguado en los demás puestos de votación es que no hay representación ni participación ni presencia de la Secretaría de Desarrollo de la comunidad de la alcaldía de Cúcuta o Secretaría de Desarrollo Social nos parece que este organismo por ser el ente regulador y que acompaña todo el tema de juntas de acción comunal debería estar y debería estar haciendo presencia para dirimir las situaciones los litigios que son normales en este tipo de elecciones destacamos la presencia de la policía nacional que ha prestado seguridad y ha acompañado el proceso la Defensoría del Pueblo también está haciendo presencia pero la particularidad que sí observamos es que cuando se presentan situaciones que implican discusiones entre los mismos miembros del Tribunal de Garantías o situaciones en donde es necesario hacer aclaraciones o interpretaciones de las normas digamos tener presencia de la Secretaría de Desarrollo en la Comuna Javier Cortico Javier dos sesenta y cinco para cumplir el listado que tiene Pedro y en la Comuna siete ganó Chirley ¿no? ¿para qué? La llames y la felicites la felicites claro ellas no solamente ellas pero la gente mire la gente de Atalaya tenemos una sintonía impresionante sí, sí, sí en todos los barrios de la ciudad de Juan Atalaya tanto la plancha de Chirley Vargas como la otra plancha de Dina Rosa Ortega toda esa gente nos vieron los programas donde estuvo Chirley donde estuvo Giovanni y me estuvieron llamando acuérdense que después de Chirley vino ¿cómo se llama el líder? Giovanni Jaimes ah, Giovanni, hombre creo que Giovanni se quemó que era otra lista la lista está encabezada por Dina Rosa Ortega que era el actual presidente del barrio La Ermita sí, señor ganó Chirley por primera vez se mete en el movimiento de las juntas comunales y obtiene realmente esta representación de la comuna número 7 felicitaciones a todos los que ganaron y que trabajen por los diferentes barrios y trabajen indiscutiblemente con la gobernación y la alcaldía para lograr concretar esas obras hechos para destacar en la comuna 4 también se ha presentado el mismo problema que se presentó en la comuna 2 que aquí variamente lo hemos debatido no se estaba dejando escribir una plancha hasta el día sábado 11 de la noche se logró después de de un proceso largo de que se pudiera escribir la plancha y esa plancha que no querían dejar escribir fue la plancha ganadora pero tenemos oyente en línea buenas tardes ¿con quién tenemos el gusto? ¿Aló? ¿Sí? ¿Con quién hablamos? Buenas tardes al oyente díganos su nombre Sí, buenas tardes no sé se cayó la llamada pero ya está libre el 592-1165 592-1165 si ustedes conocen quién ganó en la comuna 10 pues nos pueden llamar y por favor nos confirman porque ya dimos los nombres del resto de comuna alguien me pregunta Pedro ¿por qué no hubo elecciones en la comuna 1? La verdad no sé parece que hubo un tema de desorganización ¿ya no tienen derecho ellos a...? Sí, sí hay que revisar qué fue lo que pasó pero si no tienen una justa causa pueden perder la pensaduría jurídica pueden ser sancionados por eso o sea es un tema delicado ¿pero qué pasó en la comuna 1? De rescatar lo que yo decía lo que pasó en la comuna 4 la plancha que no querían dejar participar ganó ampliamente allá perdió Armando Gualtrón perdió la plancha en la comuna 4 4 que es alto Pamplonita menos San Luis porque San Luis no tiene junta comunal nos decía Alvarito Valencia esta mañana uno de los líderes del barrio San Luis no han podido organizarse para la elección de la Junta de Acción Comunal allá quien ganó en la 2 en la 4 perdón el ingeniero Victoriano Tolosa Victoriano Tolosa Tolosa en la comuna va a rescatar de que como no dejaron de escribir la plancha en la cual yo hacía parte se planteó el voto en blanco ocho personas votaron en blanco tres personas no quisieron participar se tuvieron de participar y ganó la plancha que lideraba el ingeniero Roger Castillo con 32 votos mucha gente al final decía bueno valioso el tema de los votos en blanco yo nunca había me he dado cuenta de la importancia de esa casilla del voto en blanco donde da la participación a las personas que pronto son discriminados y son violados derechos y pueden participar pues de esa manera como decir decir ahí estuvimos presentes ¿no? votos de protesta exacto bueno sigue dispuesto el 592-1165 Pulso País hizo un balance con los diferentes habitantes de Colombia para escoger los mejores alcaldes del país ¿quiénes cree usted que fue el mejor alcalde de Colombia? siempre gana el de Barranquilla siempre o el de Medellín Montería Montería el de Montería el que siempre gana bueno pues aquí tenemos los resultados los mejores alcaldes del país en primer lugar el alcalde de Medellín un hombre Federico Gutiérrez fue el mejor calificado por los encuestados en Pulso País le dieron 89% de imagen el segundo pues indiscutiblemente es el señor alcalde de Barranquilla Alejandro Char el 85% luego en el tercer lugar estuvo el mandatario de Cartagena Manuel Duque Manolo mi compañero de colegio si Manuel Duque tiene una imagen favorable de 64% mientras el alcalde de Cali Mauricio Armitreis raro este nombre Armitage Mauricio Armitage él obtuvo el cuarto puesto con 59% y el quinto puesto lo ocupa el señor César Omar Rojas Ayala el alcalde de Cúcuta con 57% y el sexto Guillermo Alfonso Jaramillo el alcalde de Ibagué la capital del Tolima con 52% el peor alcalde ¿quién fue? no me imagino el de Bogotá el señor Enrique Peñalosa que no ha hecho nada esta ha sido una administración que yo confío mucho en Enrique Peñalosa por su capacidad pero en esta administración ha entrado muy mal ojalá todavía está en su primer año está en su primer año ojalá que no sé reaccione o no salga con una sorpresa porque en el caso mío que yo tengo vivienda en Bogotá y tengo mucha relación con Bogotá tengo que estar yendo y viniendo yo quisiera también que en la ciudad de Bogotá hubiera un buen alcalde que hiciera obras que culturizara a la gente como lo hizo Antanas Mocos pero que también dejara infraestructura bueno tantas cosas que hasta ahora no hemos visto yo veo a Peñalosa muy enredado hay oyente vamos dígamelo al oyente que no nos cuelgue que hable de pronto no tiene retorno si buenas tardes si señor de donde nos llama habla con el ingeniero Victoriano Solosan presidente del alto Pamplonita y ayer presidente electo de las juntas con una cuatro ah felicitaciones victoriano hombre realmente cuéntenos como se desarrollaron las elecciones en la comuna cuatro muchas gracias y gracias al doctor por la invitación y primero que todo quiero darle las gracias a todo el equipo que apoyó la idea y llevamos y que y consolidamos la idea y pudimos derrotar al 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 continuismo y gracias a todos los 50 delegados que apoyaron ayer ¿cómo fue la la votación? la votación quedamos fueron 88 votos válidos 50 votos para la plancha dos que era la nuestra y 38 votos para la plancha uno 50 38 hubo buena votación cuéntenos el realmente lo que asume usted el reto de trabajar por la comina cuatro y tratar de trabajar conjuntamente con la gobernación del norte de Santander y con la alcaldía de Cúcuta para lograr superar los inconvenientes que tiene la población de esta comuna sí señor esto nuestro objetivo es como lo decía el slogan llegó la hora del cambio nuestro objetivo es cambiar y trazarnos una meta de la mano del señor alcalde César Omar Rojas y de nuestro gobernador William Villamizar empezar a cambiar todo lo que los anteriores habían hecho pero estaba desactualizado los estatutos organizar los barrios crear la información digitalizada todas las todas las cositas que hay que llevar y llevar los barrios con la actualidad ¿cuál es el principal problema que enfrentan los habitantes de la comuna cuatro? el principal problema que hay es mucha inseguridad falta de empleo aún aunque la alcaldía con todos sus programas ha tratado de disminuir las tasas de desempleo pero aún todavía hay mucho desempleo salud educación son los cuatro ejes fundamentales que siempre las administraciones tratan de cubrir ¿cuántos barrios tiene esa comuna y cuántos habitantes en promedio? son 27 barrios de la comuna habitantes en promedio saco el promedio con mi comuna que es en mi comuna hay 1400 personas escritas en el libro de afiliados de la junta más o menos promediando con esa que sería la base verían 1400 por 27 ¿no? mire vitoriano una cosa fue muy muy dramático el tema de la descripción de la plancha cuéntenos qué fue lo que pasó por qué no le querían dar a escribir y cómo hizo al fin para que le escribieran la plancha uy no eso fue eso fue o sea muy muy o sea el desgaste el desgaste fue mucho porque eh tuvimos inconvenientes en todos de todos los tipos ¿no? inclusive en la Secretaría de Desarrollo pues no no hay una no hay como el personal idóneo capacitado para responder adecuadamente y y delegan todo la responsabilidad del Ministerio del Interior es quien o sea en en últimas instancias es quienes los que están tomando la la vocería y la respuesta porque acá todavía como que hay falta mucha falta de capacitación de personal esto nos tuvieron en el en vilo violando los derechos de igualdad y de elegir y ser elegido hasta el día viernes que que pues por información de de terceras personas supimos que la señora la señora ahora si no estoy mal si es el nombre o la dura algo así una señora que venía del ministerio se había reunido en un local en en un local que no era no era de la administración municipal ni departamental no era público era en privado se reunió con los señores de eso juntas a puertas cerradas sin permitir la entrada de periodistas ni de la comunidad que somos la base para para hacer nuestras preguntas y nuestros inconvenientes y al final la señora salió porque tenía la camioneta estacionada al frente a manera rápida para no atender a las personas que llevamos dos y tres horas esperándola ahí afuera y pues tomamos la determinación de pararnos en la puerta de la camioneta y no dejarla subir hasta que nos escucharan duramos cerca de dos o tres horas ahí al sol del mediodía hasta que nos escuchó y entendió que habían inconvenientes y muchos vicios en el tema comunal y que se estaba privando de derechos fundamentales a muchas personas por el continuismo y el amañismo que tienen pues los líderes que no quieren soltar la participación y la democracia al fin cuando pudieron escribir usted la plancha victoriano ese mismo día la doctora tuvo una reunión en la gobernación a donde fueron los representantes de todas las que tenían inconvenientes y presentamos nuestra petición en esa reunión donde ella entendió que nos estaban vulnerando los derechos fundamentales de elegir y ser elegido y el derecho a igualdad y le ordenó ella en presencia de todos los que estaban en la reunión al señor John Cosa secretario de desarrollo que emitiera un oficio para que nos recibieran la plancha para nosotros participar en las elecciones el oficio no fue muy claro hubo muchos problemas con los señores con los señores de esto del tribunal de garantías del tribunal de garantías esto y no sé por cosas de Dios a lo último nos firmaron dos del tribunal de garantías siendo esto pues para nosotros satisfactorio porque dos de tres ya podíamos incluirnos dentro del proceso electoral y fue así como entramos al proceso electoral fue así como llegamos al fin a un acuerdo y pudimos realizar las elecciones pues se cumplió con lo pactado los delegados que apoyaban nuestras ideas estuvieron firmes presentes hasta las seis de la tarde que terminamos de hacer todo el proceso y se confirmó que había llegado la hora del cambio que la gente apoyaba la idea que querían renovar y cambiar todas las cosas y nos apoyaron y ganamos una pregunta ¿qué argumentaba el tribunal de garantías para no recibir la plancha? el tribunal de garantías esto argumentaban que que no habíamos presentado la plancha dentro del tiempo estipulado porque según en la primera convocatoria que hicieron de Asojuntas esto se había pactado algo en esa reunión pero desde ese mismo momento que se había empezado el proceso pues ya estaba viciado porque las personas que habíamos ido a esa convocatoria nos llevábamos un documento de la Secretaría de Desarrollo firmado por el secretario o su secretario donde nos identificara como dignatarios reconocidos por dicha por dicha secretaría entonces en vista de eso el día que había que entregar las planchas como en mi plancha iban personas que tenían aún problemas con la secretaría y no habían sido reconocidos pedí hicimos una esa noche mejor dicho o sea rogando muchísimo porque no sé por qué hay que rogar por eso porque dentro de la ley se puede hacer esto me hicieron una noche donde quedamos comprometidos que íbamos a ir a la Secretaría de Desarrollo el día lunes para verificar con los reconocimientos para hacer las cosas conforme a la ley para que no existiera ningún visión ni nada entonces las personas pues que ya están amañadas que ya venían con su doble intención aprovecharon este momento para agarrarse de ahí y decir que la asamblea que la primera asamblea era la asamblea que había aprobado eso y que no había tiempo para entregar más planchas y nada se agarraron de ahí para privarme de mi derecho y ahí fue donde empezamos el proceso para para legalmente nosotros que nos permitieran que nos permitieran ir a las elecciones porque eso es participación democrática empezaron el sufrimiento el martirio eh si Pedro para invitamos a Victorino mañana para que lo puedan ver nuestros televidentes claro a él además a a varios que ganaron Victoriano yo lo felicito sé quién es usted lo conozco estuvimos hablando sé de todo el equipo tan bueno que tiene yo le cuento que a mí pasó lo mismo pero a mí sí pues no podemos meter a Dios en el tema pero terminaron siendo digamos más delincuentes los de la Comuna 2 que los de la Comuna 4 porque los del Tribunal de Garantías yo estuve en esa reunión del viernes mandaron el mismo oficio pero no quisieron acceder a escribirme a escribir la plancha pero yo lo felicito el equipo de ustedes trabajó fuerte y gracias a Dios hoy usted está elegido ¿quiénes más salieron elegidos allá como delegados y dentro de las juntas? ¿cómo doctor? me repite la pregunta ¿quiénes más hacen parte de su equipo o de los que salieron elegidos de la otra plancha de la suya quienes quedaron conformando la asociación de juntas de la Comuna 4? doctor la idea de nosotros desde el principio es que vamos a trabajar de la mano de todos los barrios para que todos se comprometan y empecemos a gestionar y pues como decimos en el dicho no tirarnos la pelotica sino todos nos comprometemos y todos sabemos y todos vamos juntos entonces tratamos de que dentro de nuestra plancha estuvieran todos de todos los barrios que conforman la Comuna 4 le pregunto ¿Armando Baldrón salió o se quemó? Armando Baldrón entró como como delegado o sea él o sea la estrategia de él fue irse delegado porque porque por eso era que no nos permitía participar se bajó de presidente delegado pero no es que bueno ahí sigue Armando Baldrón pegado ahí a la asociación delegado puede ser nombrado presidente de Asojuntas si claro son los delegados puede ir para la federación no 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 quiero decir ahorita se reúnen todos los comunales ¿cierto? los que ganaron y entre ellos solamente los delegados son los que participan los delegados o sea el presidente de Asojuntas es un delegado más más los delegados claro ¿Cómo se elige quién es el nuevo presidente de Asojuntas? no ya él es presidente de Asojuntas ya victoriano de Asojuntas ahora 10 delegados van a elegir la presidencia 10 no 5 él es delegado de Asojuntas ¿quién? todos los comunales que se eligieron ayer los 10 que ganaron hacen parte de Asojuntas él es presidente de Asojuntas de la comuna 4 presidente de la comuna 4 todos se sientan en la misma mesa es para explicarle a los cada comuna elige si siguen la línea lo invitamos mañana recordemos de la dirección o usted internamente lo hace la invitación formal ¿no? la oyente no 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 libremente como usted quiere y mañana lo tendremos aquí para tenerlo que el resto de la ciudad los conozca este es un espacio de los comunales claramente vamos a ir al corte comercial ya regresamos aquí ahorita nos explica eso porque realmente hay muchas dudas que es lo que van a hacer después de comerciales les explico lo de la acción comunal cívica medios presenta AMC noticias la unión informativa entre canal cívica tv noticiero la comunidad y net noticias radio desde los estudios de cívica tv y con la transmisión de radio lemas de colombia 1340 AM AMC noticias dirigen Dona Maris Ramírez París Pedro Manuel Murillo y Carlos Forero a la paz sí a la paz y a la paz y a la paz y a la paz para que los niños podamos jugar yo digo sí a la paz porque no quiero que mis hijos vivan 50 años de guerra como los he vivido yo yo le digo sí a la paz porque tenemos que ser más tolerantes yo le digo sí a la paz para que los niños del día de mañana no vayan a crecer en un mundo lleno de violencia yo le digo sí a la paz porque el mundo lo necesita le digo sí a la paz para un mejor futuro para mi hija yo le digo sí a la paz para que haya mejores oportunidades para todos los colombianos especialmente para las nuevas generaciones yo le digo sí a la paz porque es la oportunidad de construir un futuro mejor para el país la Junta de Acción Comunal está dividida en cuatro grados el primer grado es la Junta de Acción Comunal de su barrio esa junta elige un presidente y tres delegados esos cuatro personas los tres delegados y presidente representan una persona jurídica que es la Junta de Acción Comunal en una asociación son los cuatro representantes legales por ejemplo la Comuna 2 los cuatro de Seisbao los cuatro de La Seisba los cuatro de Quintalental todos los cuatro que son 48 porque son 12 barrios eligen una Junta Directiva de Asojuntas que fue lo que pasó ayer exacto en cada Comuna hacen lo mismo de esas Asojuntas el presidente por derecho propio y cuatro delegados que se eligieron o sea cinco personas van a elegir la Federación de Juntas o sea como son 16 asociaciones por el área urbana son 50 personas y por el área rural son 30 son 80 esos 80 se reúnen en la Asamblea y eligen una Junta Directiva y eligen 10 delegados para la Confederación que es a nivel nacional la Federación es municipal y la Confederación es a nivel nacional esos 10 se reúnen con todas las Confederaciones hay solamente tres partes en las cuales hay dos Federaciones Norte de Santander está la Federación del Norte de Santander y la de Júcuta Antioquia está la de Antioquia y la de Medellín Valle del Cauca está el Valle del Cauca y la de Cali de resto en todos los Departamentos solamente hay una Federación una Federación ya que estas tres regiones estarían ganando porque van por Ciudad y por Departamento si, si fueran unidas van ganando pero por lo general siempre van de unidas está la información que de pronto no se conoce para que nuestros radio televidentes puedan conocer algo más a profundidad de lo que aconteció el día de ayer mañana invitaremos a Churley que vino y nos prometió que venía si ganaba o si perdía de todas formas hoy ganó o ayer ganó y mañana vamos a tratar de tenerla aquí y varios de los que ganaron que puedan venir aquí y dar a conocer el plan de trabajo a través de esa presidencia de Asojuntas Mira, ayer me acaban de mandar un mensaje y me dice bueno, pero Pedro usted perdió y bueno, ocho votos en blanco pero no hago casi votos entonces le voy a explicar para que la gente esa repartición porque yo le he preguntado ahorita a Victoriano Gualdrón Gualdrón se fue a la plancha perdedora pero ya el primer delegado salió ¿Cómo sería el caso de que me hubieran dejado participar? Eran 40 personas las que votaron fueron 40 las que votaron y los cargos eran cuatro delegados eran cuatro delegados O sea, usted hubiera salido de delegados Digamos, ocho votos sí, de esos 40 entonces se divide 40 entre cuatro da diez da como ya la cifra repartidora entonces como la plancha ganadora sacó treinta y dos dividido entre diez nos daría dos y sobrarían treinta y ocho perdón treinta y dos no treinta y dos treinta y dos dividido entre diez nos da dos y queda un residuo de dos entonces ellos tendrían dos delegados y la de nosotros dividiríamos diez entre ocho pero da es cero ocho porque da negativo da cero ocho entonces darían dos por cociente directamente para ellos uno por residuo para nosotros y el otro por residuo para ellos con los dos o sea tendrían tres delegados hubieran obtenido un delegado y yo iba de primer delegado o sea que yo hubiera salido delegado también hubiéramos ganado el tesorero hubiéramos ganado un conciliador hubiéramos ganado una secretaría de despacho por eso es que es de pronto el malestar porque no dejaron participar y el equipo que estamos pero mire que yo escuchando a a Victoriano ellos pelearon y pelearon hasta obtener realmente todo porque se les estaba pero es que el tribunal de la entidad yo le cuento miren una anécdota una anécdota el viernes de la noche fuimos es que fue o sea lo que pasó con ellos fue lo mismo que pasó con otros y la del ministerio dijo tienen que inscribirlos entonces le mandó la orden entonces el secretario de desarrollo hizo un oficio nosotros fuimos tanto ellos como nosotros fuimos hasta desarrollo agarramos el oficio y nos fuimos a erradicarlo el señor del tribunal de garantías un señor Bruno de Alcalá no contestaba el teléfono la señora Mariela de Santa Lucía no había quien nos inscribiera no contestaba no quería no contestaba no contestaba nos fuimos como a tipo nueve y media noche me fui con mis dos hijos con mi señora en el carro hasta Alcalá cuando voy a entrar hasta Alcalá cuando entró Alcalá en la entrada de Alcalá estaba sentado tomando cerveza el señor Royo Castillo el señor Támara la de Alcalá el señor Bruno el señor Bruno apenas nos vio al señor Bruno me dice bueno no te lo puedo creer mi hijo todavía me pregunta y no sé qué contestarle mi hijo de ocho años que me pregunta ese señor por qué salió corriendo papá es que ese señor un delincuente el señor se paró salió corriendo y fue salió y se encerró en la casa con candado y no quiso volver a salir porque estuvieran tomando cerveza no había ningún problema no porque no quiso recibirnos claro claro entonces cuando nos vio para decirnos salió corriendo y se encerró en la casa nosotros fuimos hasta la casa la señora salió a la señora le hicimos un video no nos quiso recibir al otro día nos fuimos a buscar la secretaria de la secretaria de la Junta de la Comunidad en el barrio Colzab y nos enteramos que la señora recibió una llamada ella no nos quiso recibir tampoco ella recibió una llamada de la cárcel Picota donde le dijeron que si ella me recibió la plancha de mí la echaban del puesto trabajan en la secretaría yo le dije yo estoy planteando me da pena con usted y yo le entiendo sin embargo ella me recibió el oficio ella me recibió el oficio pero no me recibió la plancha dijo no la puedo recibir ella llamó al Tribunal de Garantía pero al Tribunal de Garantía no, no la vamos a recibir y no la recibieron el día de las elecciones yo puse la queja porque es un delito penal que estaba cometiendo al mayor que llegó le dije lo puse en conocimiento y el mayor estuve ese día yo escuché yo me di cuenta y realmente aquí están cometiendo un delito entonces pues obviamente aquí toca tomar acciones penales pero a mí me dio pena fue con el mayor en el momento el mayor le dijo al señor Bruno le dijo mire señor si el señor presentó la carta de renuncia porque cuando yo entregué la plancha el argumento de ellos es que habían renunciado ¿por qué la carta de renuncia no la presentaron no la dieron al señor Pedro que era el de la plancha ¿por qué la entregaron a ustedes? ahí están haciendo violación al debido proceso le dijo el mayor al señor Bruno el señor Bruno no, no, yo la recibo yo la recibo y yo me constituí en promotor del voto en blanco y fui testigo electoral y ahora pues queda el camino de la impugnación y tomar las acciones legales pero lo que yo digo es que allá en la Comuna 4 ellos fueron al tribunal de garantías y uno de los dos si fue consciente dijo listo y se firmó fue lo que pasó fue la diferencia eso fue lo que pasó y ahí vamos dijo el piba el derrama ya hay respuesta al puesto quinto de los mejores alcaldes del país con el 57% dice el alcalde de Cúcuta gracias a la confianza que los cucuteños depositan en nuestra administración hoy la imagen favorable del alcalde César Rojas ocupa el quinto lugar a nivel nacional seguimos avanzando en el mismo compromiso de dedicación para ofrecer una ciudad con oportunidades y encaminada a lograr el verdadero progreso si se puede progresar para hacer una ciudad modelo con más generación de empleo educación movilidad vial orden público y seguridad si se puede progresar esa es la respuesta que acaba de emitir el alcalde de Cúcuta es una noticia buena para la ciudad que se debe ver reflejada en otras cosas yo le digo y lo he dicho aquí claramente y el coronel lo ha escuchado y ustedes están de acuerdo con eso se está haciendo un buen programa de comunidad gobierno y de pronto eso eso de comunidad gobierno al indagar por qué puede el alcalde haber sacado el quinto puntaje a nivel nacional creo yo por la generación de empleo y por lo de comunidad gobierno creo yo exacto pero entonces está descuidando un frente muy importante que es el de seguridad desde aquí volvemos a hacer un llamado a la emisión municipal para que retome el tema mire que aquí en el sector de los cabos se mejoró pero es que necesitamos que se mejore sobre todo en los restaurantes todo hay vigilancia pero que se mejore en toda la ciudad y lo que acaba de decir con él en la periferia porque están matando a la gente en la periferia y claro como eso no crea un impacto de percepción de seguridad pero igual los están matando es que Pedro los delincuentes no son ningunos estúpidos los delincuentes se dieron cuenta que cometieron unos errores garrafales cuando asesinaron personas ahí en el malecón en el centro cuando hicieron esas cosas y se les vino la reacción de la institucionalidad entonces me imagino que alguno que piensa ya dentro de ellos les dijo hombre un momentico esas cosas no se pueden hacer así vamos a hacerlas en la periferia y verán que nadie se mete con nosotros y vea que así está sucediendo entonces el mensaje es que lo de la periferia también hay que atenderlo yo le voy a preguntar a usted y al correr y el helicóptero ¿qué pasó? no el helicóptero no no ya 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 no hablemos del helicóptero yo veo un helicóptero del ejército pero es del ejército es del ejército hace operativo no no eso no para en el centro da la vuelta yo no pienso que eso sean operativos yo pienso que el helicóptero está haciendo su recorrido para algún lugar que va pienso yo no puedo afirmar ni negar pero como han estado los ministros en el catatumbo quiero felicitar a la gente del barrio El Progreso realmente hacía muchos años no iba El Progreso el día sábado invitaron a los periodistas a ir a toda esta zona donde inauguraron más de 15 calles yo llegué a una calle del barrio El Progreso y me senté ahí y el alcalde con todos los funcionarios de la gente estaba haciendo muchos recorridos yo solo estuve en creo que en la 64 ahí me senté a hablar con la gente con la comunidad y realmente ellos muy contentos porque desde hace 35 años que tiene el barrio realmente no se pavimentaban las vías cómo cambia un barrio cuando se pavimentan las vías y cuando uno ve el resto de barrio que es completamente barro todas esas vías todas esas vías ya en solo El Progreso se van a pavimentar casi 40 calles o sea que cambia la cara y la comunidad me decía mañana vamos a tratar de presentar la grabación con los líderes de esta comunidad que hoy el principal problema que tienen es que ellos no son dueños del terreno o sea se aparece un señor Villarreal creo y el otro señor es Don José el dueño de Norgaz Don José Urbina con una corporación que son los dueños y los únicos que han presentado escritura son los otros no los de la corporación de Don José Urbina pero entonces ellos quieren que realmente en algún momento cercano puedan ser propietarios de sus casas hay casas realmente que se han modernizado pero hay muchas casas de tabla mucha también pobreza la mayoría de los habitantes del progreso no son personas pensé yo que eran vendedores ambulantes no son mineros que trabajan en las minas de arcilla que quedan en el Zulia pero también en minas de carbón que quedan hacia Sardinata es el barrio compuesto aproximadamente por dos mil personas ellos nos ven a través de el canal 28 y el 34 Cívica TV y les prometí darles el saludo y sigan para adelante tienen un barrio muy bonito no hay tanta inseguridad tienen iluminación el agua quizás el único barrio en Cúcuta le llega todos los días 24 horas al progreso además tienen lo del servicio de aseo la buseta pasa por la autopista porque el barrio queda a un costado de la autopista y la entrada va a quedar pavimentada ese fue el compromiso hoy no está pavimentado es un tramo pequeño el colegio se quedó pequeño para todo el sector lo mismo que la escuela tienen escuela colegio parroquia alumbrado público agua realmente tienen todos los servicios y ellos se sienten viviendo en un barrio con mucho progreso felicitaciones a ustedes sobre todo las mujeres que se sentaron conmigo y ahí departieron solo hablar porque no hubo espacio ni para un poquito de agua ante una temperatura de 36 y 37 grados centígrados que estaba haciendo el día sábado a las 3 y 30 de la tarde cuando estuve allí recorriendo algunos trozos debía del sector del progreso bueno hemos llegado al final del programa pues la verdad es que felicitar a todos los que ganaron en la asociación de juntas incluyendo al señor Roger Castillo que trabajen ¿no? si esperamos de que aquí las cosas las hagan bien y nosotros vamos a ir trabajando ahí el vicepresidente de la comuna número 2 que hoy la junta de la asociación comodal de la 6 y quinta 2 el vicepresidente y el secretario de educación son de la junta del barrio de la 6 y quinta 2 o sea que todavía va a haber una representación nosotros seguimos con el proyecto de seguridad con la avenida del coronel que nos va a colaborar en ese diagnóstico y lo vamos a hacer en la 6 y quinta 2 pero también vamos a proyectarlo para toda la comuna ¿no implica que usted no haya ganado usted aplazó su victoria pero usted sigue trabajando por su comunidad hay que seguir utilizando las herramientas legales claro no claro pues es que ayer hablaba yo con el presidente de cabo de mío Pedro pero es que la sociedad civil tiene que dar esas luchas tiene que seguir trabajando y realmente pues uno ve que hay unas personas de pronto que no conocen la norma pero igual vamos a seguir trabajando yo no paro yo sigo trabajando no puede bajar las armas usted tiene que seguir trabajando como líder como se le conoce en la ciudad de Cúcuta y como lo conocen todos los amigos comunales ahora la meta es colocar presidente de la federación tengo muchos amigos ahí la idea es que llegue a la federación de juntas un amigo comunal pero mi coronel despide el programa como siempre lo hace gracias Pedro gracias Carlos a nuestros televidentes a las personas que permitieron nos permitieron entrar en sus hogares desde las 12 hasta las 2 a compartir nuestras opiniones sobre lo que está pasando muchas gracias muchas gracias a esas personas que no conocen esta ciudad que conocen de Cúcuta a través de este programa hombre se están perdiendo de mucho cada que ven este programa pueden ver un reflejo de lo que es esta ciudad si pueden vengan vengan a conocernos acá en Cúcuta que acá los vamos a recibir con los brazos abiertos y quienes ya vinieron a Cúcuta cada vez que puedan visítenos que Dios los bendiga que tengan una buena tarde y si Dios lo permite nos vemos mañana hasta mañana Cívica Medios presenta AMC Noticias la unión informativa entre Canal Cívica TV Noticiero La Comunidad y Net Noticias Radio desde los estudios de Cívica TV y con la transmisión de Radio Lemas de Colombia 1340 AM AMC Noticias Dirigen Don Amaris Ramírez París Pedro Manuel Murillo y Carlos Forero Desarrollo Rural Integral Somos un país agrícola tenemos la diversidad climática que muchas naciones del mundo envidian y nuestro suelo es fértil para cultivar sin embargo la guerra desplazó a muchos campesinos de esas tierras condenó al país a un atraso en este sector determinante para nuestro desarrollo